El respechaje entre Reactivitaciones de Ventura y el Popular Travieso. ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien, señores! ¡Se ha dado hoy con inicio! ¡Muy bien, señores! ¡Muchas! ¡Muy bien, señores! ¡Oscervamos una competencia realmente muy exigida! ¡Acelerando a fondo ahí, señores! ¡Uno pasa a la siguiente rueda! ¡Alego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Motocross! ¡Motocross!